Don Ricardo Sevilla que ya saben, él es tremendo yo admiro también mucho a Don Ricardo Sevilla porque se me ha sido uno de los periodistas este señor que ven ustedes en su pantalla es un periodista de adeberas esos periodistas que sí hacen periodismo de investigación, no las jaladas que se inventaban y sacaban en Aristegui que se robaban de aquí, de allá, no, estamos ante Ricardo Sevilla un periodista de raza, yo la verdad considero que Ricardo Sevilla ha sido uno de los mejores periodistas de su generación especialmente en la especialidad de periodismo e investigación Good morning por la mañana señor Don Ricardo Sevilla Muchísimas gracias por tus diferentes palabras querido Jaime pues aquí estamos para presentar nuestro reportaje especial de los miércoles pues con datos duros como nos gusta y como tú sabes perfectamente que es requisito sin ecuanón en el periodismo en el periodismo todo, pero que por alguna razón terrible razón o sin razón se ha dejado de practicar en los medios de comunicación pues corporativos en estas empresas de información pero que nosotros somos unos anacrónicos y hoy queremos presentar fíjate querido Jaime que además de darme muchísimo gusto saludarte y felicitarte porque me gusta mucho tu conducción pues hoy vamos a platicar de un tema que me parece la mar de relevante porque a la sombra del tema de Genaro García Luna se han dejado de lado otros temas que me parecen de la mayor relevancia en el caso de Banobras por ejemplo el presidente López Obrador ayer ayer se refirió a este banco ayer en Palacio Nacional el primer mandatario celebró de hecho el 90 aniversario de la creación de este banco que está usted viendo en su pantalla el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos mejor mucho mejor conocido por sus siglas Banobras durante su conferencia mañanera en el salón de la tesorería el presidente calificó esta fecha como un hecho histórico y no se equivocó porque Banobras nos aseguró el presidente ha sido una institución prioritaria para el desarrollo de México ahí mismo compareció el director de Banobras Jorge Mendoza que ha comparecido pocas veces pero que ha realizado un trabajo me parece muy muy diferente al de sus antecesores este hombre que ve en su pantalla aseguró que la institución que actualmente dirige ha sido clave en muchas de las obras más importantes del país como la carretera México-Puebla Ciudad Universitaria y la Torre insignia de Tlatelolco frente al primer mandatario Jorge Mendoza Sánchez que es su nombre completo agregó que actualmente Banobras sigue cumpliendo con esta misión y justo por ello ha destinado más de doscientos treinta mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya el Tren México-Toluca y el ramal del suburbano que va de Buenavista hasta el Aifa ahora bien Banobras tú lo recordarás perfectamente porque eres hombre memorioso igual que nuestro público querido Jaime fue creado el veinte de febrero de mil novecientos treinta y tres y este esta institución ofrece soluciones financieras para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos aquí en nuestro país en México y hace dos días esta institución que otrora se llamara Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas cumplió como hemos dicho noventa años el presidente López Obrador aseguró que actualmente Banobras beneficia al país y no a funcionarios corruptos esto lo enfatizó lo subrayó y es que lamentablemente no siempre fue así querido Jaime Público Memorioso no hubo un tiempo en que Banobras fundado durante el sexenio de Abelardo Rodríguez Luján mejor conocido como Abelardo L. Rodríguez fue un lugar desde donde se cometían toda suerte de fraudes en especial durante la gestión de Alfredo del Mazo y de Felipe Calderón al frente de esa institución sí ahí estuvieron Felipe Calderón y Alfredo del Mazo mal dirigiendo Banobras durante el sexenio del panista Vicente Fox de hecho Felipe Calderón fue designado director de Banobras esto ocurrió en 2003 pero solo duró hay un añito sin embargo ese año bastó para que el sujeto nervioso que hoy ya no atina cómo desmarcarse de su super policía Genaro García Luna hiciera de las suyas en Banobras Calderón de acuerdo con el presidente López Obrador pidió ahí en Banobras un crédito para una casa cuando no cumplía los requisitos la historia fue así eso no lo cuenta el presidente pero nosotros sí desde luego porque tomamos este hilo y vamos indagamos preguntamos y encontramos para darle a conocer a usted los datos duros ocurrió de la siguiente manera en junio de dos en junio de dos mil seis Marcos Fuentes Franco integrante del centro de estudios bancarios y fundador de sindicatos democráticos de trabajadores de la banca reveló en una mesa de análisis justamente sobre la banca que Felipe Calderón cuando trabajaba en Banobras no reunía los requisitos para obtener el beneficio de un crédito hipotecario Calderón que en ese momento fíjese usted tenía una percepción bruta de ciento setenta y cuatro mil pesos mensuales incluso por encima del sueldo nominal del presidente de la república en ese entonces Fox quien en teoría percibía un poquito más de ciento cincuenta y ocho mil pesos mensuales no tenía la antigüedad suficiente para acceder al crédito sin embargo eso no le importó porque no le importa nunca nada y con sólo ocho semanas en el cargo obtuvo una dispensa de antigüedad y con el documento en la mano corrió a solicitarle ayuda a Héctor Velázquez Corona uno de sus hombres de confianza su amigo quien por cierto era o fue durante algún tiempo director general adjunto de recursos humanos en Inverlac hoy Scotiabank se acuerda usted el presidente no lo recordaba muy bien preguntó y dijeron Scotiabank precisamente posteriormente Héctor Velázquez Corona curiosamente fue invitado a laborar como director de administración de Banobras justo cuando Calderón fungió como director por el breve periodo que le digo que estuvo frente a esta banca de desarrollo uno de los fraudes de mayor relevancia ocurrió en 2012 durante el gobierno precisamente de Felipe Calderón ahí en Banobras en ese año usted lo recordará Pemex Exploración y Producción formalizó un acuerdo con la empresa Rotary Deerling para obtener dos contratos para realizar perforación de pozos petroleros y producción la empresa en ese momento apenas entrar Calderón recibió más de mil doscientos millones de pesos para estas operaciones a través de Banobras pero no sólo Calderón hizo de las suyas ahí no más recientemente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto su primo Alfredo del Mazo fue designado director de Banobras el actual gobernador del Estado de México llegó a la dirección de Banobras el 7 de diciembre de dos mil doce es decir apenas entrando Peña Nieto mandó llamar a su primo durante los dos años que estuvo del Mazo al frente de esta banca de desarrollo de dos mil doce diciembre de dos mil doce a dos mil quince la institución agárrese gastó más de dos mil seiscientos cinco millones de pesos ¿en qué? en fiestas del día de muertos en regalos en publicidad en uniformes en autos en camionetas en árboles de navidad en cortinas en reta de instalaciones entre otras otras muchas cosas todo ello no de acuerdo conmigo de acuerdo con las los casi novecientos contratos públicos que aparecen en el portal nacional de transparencia pero agárrese porque hay más agárrate querido Jaime porque tampoco fue ni Calderón ni Del Mazo los únicos que se beneficiaron de Banobras no Enrique Krause usted ya conoce al historiador en fraudes y fake news a través de sus empresas de dos de sus empresas porque tiene tres hasta ahora que se le hayan detectado se las voy a enumerar Editorial Vuelta Editorial Clio y Letras Libres Interactivo bueno pues a través de una de estas dos que fue Editorial Vuelta S.A.D.C.B. obtuvo jugosos contratos de publicidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto usted de eso ya sabe bastante pero además de todo eso también los tuvo de parte de Banobras todos por adjudicación directa y todos firmados como lo está usted viendo ahora mismo en su pantalla por Leticia Gaona representante legal de esa empresa y mujer de todas las confianzas de Enrique Krause el primero de noviembre de dos mil diecisiete por ejemplo la Editorial Vuelta celebró un contrato un contrato pequeño de doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos más IVA por supuesto además la subdirección de comunicación social de Banobras no supo o no quiso explicar en el contrato lo único que se supo como puede verse en el contrato que le estamos mostrando es que fue por adjudicación directa y fue avalada por la gerencia de adquisiciones no nos dicen qué trabajo iba a realizar a llevar a cabo nada de eso pero como ese hay varios ejemplos otro de los contratos que recibió Enrique Krause fue a través de otra de sus empresas Editorial Clio Libros y Videos Sociedad Anónima de Capital Variable al férreo opositor del presidente López Obrador le encomendaron en esta ocasión la elaboración de un documental relativo al ochenta y cinco aniversario de Banobras el contrato foliado con las siglas DAGA diagonal cien diagonal dos mil diecisiete está firmado por los representantes de la empresa Editorial Clio Libros y Videos Sociedad Anónima de Capital Variable que son Viviana María Mota Murguía y Francisco Javier Laraballón ya después le voy a contar quiénes son estos personajes porque vale vale muchísimo la pena que usted se entere a qué se dedican y le va a dar le va a dar miedito o no miedito pero sí se le va a poner la piel chinita bueno estos personajes que de hecho son colaboradores permanentes de Enrique Krause en sus documentales y personajes estratégicos en la confección de los trabajos que el supuesto historiador vende a diferentes gobiernos y empresas privadas son quienes firmaron este contrato este es uno de esos contratos aquí usted lo tiene en roja subrayado y toda la cosa para que no haya pierde en esa ocasión el pago a Krause fue muchísimo más jugoso Editorial Clio Libros y Videos recibió de parte de Banobras un pago por un millón ochocientos mil pesos más doscientos ochenta y ocho mil pesos de IVA haciendo un total para que usted usted que entiende aritmética elemental pues asciende a dos millones ochenta y ocho mil pesos tal como puede observarse en la factura a la que tuvimos acceso porque no solamente le estamos mostrando el contrato sino también la factura nosotros le solicitamos querido Jaime Editorial Clio que nos diera detalles sobre estos servicios integrales para la elaboración de este documental pero hasta la presentación de este reportaje la secretaria particular de Enrique Krause Talía Margolis Talía Margolis suena suena el apellido ya también le hemos platicado de Talía Margolis pues bueno no ha respondido nuestro mensaje no sabemos si no lo ha visto no sabemos si ya no trabaje convenientemente con Krause o nos diga que ya no trabaja con él pero lo cierto es que nadie nos ha respondido hasta la presentación de este reportaje no deja de ser extraño fíjese usted que el contrato fuera firmado el ocho de septiembre de dos mil dieciocho es decir un año antes de que Banobras cumpliera los famosos ochenta y cinco años quizá lo hicieron previendo que en dos mil dieciocho ya no podrían celebrar esa clase de contactos tal como en efecto ocurrió tras la contundente victoria del presidente López Obrador en julio de dos mil dieciocho una cosa es cierta Jaime público las dos empresas de Krause que ya no están facturando las cifras millonarias que ganaron durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto están desesperadas si usted busca en Google y lo invito a que lo haga va a encontrar ahí en el buscador en el Google o en el que usted quiera que aparece ahí que editorial Clio está cerrada temporalmente pero siguen trabajando la editorial sigue chambeando sigue celebrando contratos y eso es un poco extraño porque ellos son justamente los que le reportan a Google esta información ahora que no se nos olvide en ningún momento que Letras Libres facturó más de 70 millones de pesos y editorial Clio obtuvo más de 119 millones de pesos tal como lo está usted viendo en esta tabla es decir nuevamente una operación de aritmética elemental más de 189 millones de pesos y eso hablando solamente de los dos sexenios anteriores a este que estaba ocurriendo del presidente López Obrador no estamos tomando en cuenta el sexenio de Vicente Fox no estamos tomando en cuenta el sexenio de Ernesto Cedillo y tampoco estamos tomando en cuenta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari porque usted sabe perfectamente que estos personajes también trabajaron y trabajaron prácticamente en la cabecera de estos presidentes del PRIAN y esos son querido Jaime público memorioso los datos duros del día de hoy te saludo con mucho gusto Ricardo tienes el micrófono apagado querido Jaime te saludo con gusto ah perdón perdón si es cierto si es cierto si es cierto muchas gracias miren Toño no pierde los reflejos así con su voz sensual esta voz por favor Jaime no tienes tu micrófono que sensual te escuchas Toño de verdad pues así está la cosa queridos amigos te quería pedir Ricardo tienes tiempo para quedarte un ratito con nosotros claro que sí querido Jaime con gusto porque quería vamos a hablar te acuerdas que bueno por lo menos en mi generación supongo que también era tuya había la clase en periodismo de análisis de contenido nos enseñaron a hacer análisis de contenido y por eso quiero que te quedes conmigo para hacer un breve análisis de contenido de la carta respuesta de Felipe Calderón tras conocerse el veredicto de Genaro contra Genaro García Luna a ver don David si nos puede poner en imagen por favor la carta que envía esa está en inglés no sé si podrías poner la que está en español este a ver déjenme ver si eco lecua eco lecua dice fíjese bien querido escucha Ricardo a la opinión pública mexicanas y mexicanos se ha dictado el veredicto en el caso del ingeniero García Luna al respecto me permito manifestar lo siguiente soy un hombre de leyes y respeto y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho en mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida he estado siempre al lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías soldados marinos fiscales jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia desde ahora en un entorno de polarización y hostigamiento la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra delincuencia detengámonos aquí querido Ricardo como te podrás dar cuenta hasta aquí Felipe Calderón insiste en que él no se arrepiente de haber iniciado de haber desatado una guerra cruenta que protagonizaron las fuerzas armadas armadas de México bajo sus órdenes bajo su responsabilidad y dos acusa que esta sentencia perdón perdón que este veredicto que no sentencia que está siendo utilizada políticamente empecemos por ahí te parece me parece muy bien bueno pues es verdadero porque hay que hay que recordar que falso falso da verdadero entonces todo el este pues esta respuesta que da pues una respuesta no pedida además la primera que mostrabas está en inglés que fue la segunda que dio a conocer la da a conocer hoy en la mañana y la da muy nervioso la da muy nervioso porque además la pone al revés la pone al revés se nota el nerviosismo el desconcierto para mí que no se esperaba que fuera García Luna pues prácticamente dado el veredicto en donde se le iban pues a a poner contra las cuerdas entonces él no había dado una respuesta no había dicho nada pasaron horas prácticamente por ahí de las o pasadas las las ocho de la noche fue cuando ya dio una respuesta durante todo el día permaneció en silencio nos imaginamos nosotros que estuvo comentando el caso con gente de su confianza con asesores legales con gente del PAN quizá con varios de los mismos panistas que se ausentaron de la Cámara de Diputados a mí me parece que hay nerviosismo de parte de Felipe Calderón hay desconcierto pero no solamente de parte de él sino también de parte de de todo de toda esta gente que se que trató de lavarle la cara a Genaro García Luna hay todavía obstinados desde luego está Carlos Marín hoy sale con su columna batea de babas ahí en Milenio a insistir en que pues Genaro García Luna fue acusado de una manera pues en que no debía él está en pugna permanente contra todo pero en especial con esto no entendemos o quisiéramos que no fuera así pero al final sabemos por qué hace esta defensa tan vemente de Genaro García Luna tuvieron ahí sus que veres sin duda chayoterilmente hablando y en el caso de Felipe Calderón me parece que no va a regresar me parece que a esta marcha la que están convocando el propio Enrique Krause del que hablábamos ya sacó su video y toda la cosa dice que que lo vamos a ver por ahí a ver si es cierto a ver si si soporta las preguntas de la prensa pero Felipe Calderón sin duda será el gran ausente en esa marcha no va a aparecer por México no va a aparecer por ninguna parte no hay manera ya de que se deslinde de Genaro García Luna esto es un pues una un agregado adicional a que no es el gobierno del presidente López Obrador no es el gobierno federal el que está acusando a Genaro García Luna y a su gobierno de ser un narcoestado no es la población que está muy muy informada que sabe que detecta que percibe y percibió lo que fue su sexenio y hoy con una frase de pues que mula un poco a la de Colosio pues México está ávido de justicia México está ávido de que estos personajes vayan a parar tras las rejas ya está Genaro García Luna tras las rejas ya estamos esperando simple y sencillamente cuánto tiempo pasará en la cárcel hacemos votos dejando a un lado la neutralidad y la hipócrita objetividad que tanto cacarean los periodistas corporativos nosotros hacemos votos para que sea una cadena perpetua que se quede ahí este criminal este criminal que apoyó al narcotráfico específicamente al cártel de Sinaloa y que causó mucho daño mucho dolor a la población mexicana veo veo desconcierto en esta carta y la veo simple y sencillamente muy hueca está trompicante y si hacemos este análisis de contenido nos vamos a dar cuenta de que no son sino frases hechas lugares comunes eslóganes publicitarios el fraseo hueco de un político que no atina exactamente qué decir pero no hay nada de fondo todo es paja mi querido Jaime bueno aprovechando que está en la imagen fíjate quiero que el párrafo que dice lo siguiente dice como presidente de México luché con toda determinación en contra de delincuencia con la ley en la mano sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos jamás ojo jamás negocié ni pacté con criminales jamás usé la investidura presidencial por abogar por sus intereses qué es esto es un intento de Felipe Calderón de pintar su raya con respecto a Genaro García Luna no es una mentira roñosa ya no puede no puede tomar distancia él era su jefe finalmente él lo nombró y cuando tú nombras a alguien o eres gente de toda tu confianza y sabe y sobre todo en los mentideros políticos aquí que no se haga el loco que no se haga el bobo sabemos perfectamente cómo se cuecen las habas en el ámbito político y que todas estas cosas no se pueden tapar o sea y te imaginas llegando a Genaro García Luna al restaurante Le Champs-Élysse en reforma y que con todo el desplegado que él llegaba y con el desplegado que sin duda llegó el rey Zambada pues no se haya percatado nadie que le diera aviso a Felipe Calderón que ahí se estaba llevando a cabo una reunión entre estos personajes que él no estuviera enterado se hace loco es una mentira roñosa por eso digo y que no pactó nunca con el crimen organizado ahí lo estamos viendo ese a su lado derecho tenía precisamente a uno de los capos del cártel de Sinaloa porque no era otra cosa no era un peón era un personaje que se hablaba al tú por tú con los capos del cártel del pacífico y que adicionalmente los protegía entonces estuvo muy por encima de ciertas estructuras de mando entonces no hay forma de que se pueda deslizar Calderón exacto coincido contigo querido Ricardo ahora fíjate bien el video el audio mejor dicho que le voy a pedir a don Dave que nos ponga acto seguido es muy interesante es fascinante por las últimas palabras de Felipe Calderón en esta entrevista con Carlos Dore de Mola escucha con atención querido Ricardo podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna vamos a ver yo no quisiera especular Carlos y además a mí me parece muy importante no solo el tema del principio pero es una inocencia lo que sí es cierto y describo en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa por supuesto que yo lo considero una verdad traición de una lealtad y ahí asumiré mi parte de responsabilidad de haberlo nombrado ¿cómo ves? asumiré mi parte de responsabilidad por haberlo nombrado ya se olvidó de esa parte en esta carta en español y en inglés que envía a manera de respuesta ahora sí ya no hay ninguna responsabilidad política de Felipe Calderón ahora se está tratando de desmarcar como puede ¿cómo lo ves querido Ricardo? sí son intentos patadas de ahogado de intentar desmarcarse no lo va a lograr no lo va a conseguir este tipo de audios y otras memorias que hay audiovisuales que hay documentales la gente las tiene las tiene en mente y se va a encargar de recordárselos él puede desde su cuenta de Twitter inhibir las respuestas porque eso es lo que ha hecho cuando le conviene deja que la gente le responda y cuando no le conviene pues inhibe a través de Twitter las respuestas que le puedan dar sin embargo no se puede tapar el sol con un ded él sabe perfectamente que su responsabilidad fue desde el comienzo él sabía quién era Genaro García Luna y lo sabía desde el momento en que él decidió llamarlo a trabajar con él sabía de los antecedentes que tenía desde que trabajó con su antecesor con Vicente Fox y aún así aún con todo decidió llamarlo la responsabilidad la tiene que asumir pero no la tiene que asumir haciendo una una mea culpa y ya lavándose las manos no tiene que asumir la responsabilidad política la responsabilidad social y la responsabilidad judicial porque todo eso que se orquestó esa guerra y eso contra el crimen organizado y esas muertes esos daños colaterales tienen que no se arreglan con una disculpa con un encogimiento de hombros él tiene que estar frente a un jurado también tiene que estar frente a testigos que de alguna manera como lo ha hecho lo han hecho en el caso de Genaro García Luna personajes que hayan participado y que sin duda estarán dispuestos a hablar lo que saben de Felipe Calderón es un personaje corrupto hasta las S y Genaro García Luna era su subalterno así que imagínate el tamaño de su criminalidad así es coincido y fíjate además es una disculpa querido o es una explicación o pedida que lo hace a la distancia desde el confort de su desde el confort que le da la distancia ahí protegido detrás de los pantalones de José María Aznar de Mario Vargas de Osa de esta organización conservadora la Federación Internacional por la Libertad se fue a esconder tras los pantalones de José María Aznar y desde ahí es muy fácil enviar cartas para tratar de explicarse pero yo coincido contigo Felipe Calderón tendría por lo menos que regresar a porque nos deben muchísimas muchísimas preguntas y respuestas nos deben muchas respuestas ¿qué pasó cuando le informaron a Calderón que García Luna estaba implicado con el narco? ¿por qué no hizo caso? en fin son sin números sin números ¿cómo es que se enriqueció él personalmente? él ha dicho en alguna de sus intervenciones que él ha perdido ya toda su fortuna mentira cochina mentira cochina ¿a quién quiere engañar Calderón? así es que yo coincido contigo maestro Ricardo Sevilla te agradezco infinitamente como siempre y como siempre excelente el trabajo de investigación te mando un abrazo ¿cómo te puede seguir la gente querido Ricardo? al contrario querido Jaime siempre es un placer y una dicha poder compartir los micrófonos contigo agradezco siempre muchísimo también tus diferentes palabras y tus cariños síganme por favor en Twitter ahí me pueden encontrar arroba sevillacrítico ahí vamos vamos avanzando necesitamos su fortaleza apóyenos síganme también en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme también en los datos duros de este portal informativo síganme en el diario Basta donde soy columnista síganme en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia sin censura donde estamos participando al filo de las once de la mañana te mando un fuerte abrazo a ti a Vicente a Toño a todo el público memorioso si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana de acuerdo muchas gracias querido Ricardo y nos vemos y ahí vemos ya pero como vamos a prepararnos para la nueva mesa déjenme hacer una introducción para la nueva mesa en donde va a estar Alina Duarte y nuestro querido Manuel Pedrero y ustedes se preguntarán ¿por qué esta introducción tan eclesial de tonos tan eclesiales? porque hoy es miércoles de ceniza jóvenes hoy es miércoles de ceniza ¿ya les pusieron su tiznada? no, a mí todavía no a mí todavía no digo para la gente pero nos llegan imágenes en directo de cómo ya Felipe Calderón se puso la ceniza miren ustedes ahí a Felipe Calderón le han puesto ya la ceniza le han puesto la ceniza a Felipe Calderón a primera hora de esta mañana Felipe Calderón acudió allá desde el lugar salió de su escondrijo para ponerse la ceniza así para que vean y así inauguramos la señora señores y señores la mesa con nuestro queridísimo Manu Pedrero ¿cómo estás don Manu? Maestro Jaime Hernández un fuerte abrazo privilegiado y feliz feliz de estar aquí en Sin Censura en nuestra nuestra casa un fuerte abrazo a nuestro querido Toño que hace un esfuerzo extraordinario informativo y a usted maestro aquí conduciendo de manera excelsa esta edición de Sin Censura y por supuesto un abrazo del tamaño de Saturno a nuestra querida Alina Duarte quien también honrado de compartir esta mesa con ella ¡Que pase la Alina! Hola ¿cómo están? querido Jaime Manuel pues un gusto como siempre saludarles y efectivamente ser parte de esta familia yo sé que mucha gente a veces no se lo cree pero de verdad que todos aquí en este espacio estamos muy agradecidos con cada uno cada una que está sintonizando todos los días este espacio y pues bueno también un abrazo a mi querido Toño que ya te escuché bastante ronco pero bueno espero que te recuperes te recuperes muy pronto Sensual sensual anda muy sensual el Toño con su voz así suavecita no hombre a su mujer le va a decir esta noche amor ya llegué vámonos vámonos por ahí amor mío el Toñito pobrecito pobrecito que se recupere el Toño que se recupere el Toño bueno amigos pues vamos a darle vamos a darle pues este ustedes están aquí estamos en el hoy es miércoles de ceniza como ya vieron a Felipe Calderón ya fue por su por su ceniza y este pero también estamos en el día después literalmente de lo que ha sido pues este veredicto extraordinario y si quieren si les parecen vamos vamos a empezar me gustaría repasar querida Ceci querido Dave las primeras planas de los diarios con los queridos Manu Pedrero y Alina Duarte para ir viendo cómo consignaron los medios de comunicación impresos en México esta histórica veredicto contra Gennaro García Luna los tenemos donde ir a ver ok ok que le dé un segundito a donde este porque hay realmente es un es un paisaje variopinto cada quien este que por ejemplo quiero ver a ver si es posible la jornada que la de la jornada estuvo genial a mí me encanta bueno ya saben ustedes que yo trabajo en la jornada y este y a mí me encantó la portada de la jornada como presentan a Felipe Calderón en portada y el veredicto contra Gennaro García Luna con todos todos casi este dándole miren aquí está la jornada es increíble como esta primera plana de Felipe Calderón y la cabeza en forma de bola de la que no puede no puede separarse Felipe Calderón por más que quiera es yo creo que nadie en México hoy duda de que Felipe Calderón sabía de las andanzas de Gennaro García Luna y yo creo que todos en México están convencidos de que Felipe Calderón sabía demasiado y por eso mismo yo creo que quien tiene ahora que responder muchas preguntas muchísimas preguntas es Gennaro digo Felipe Calderón déjame empezar querido Manu con Alina Duarte por ser nuestra invitada nuestra dama qué opinas tú Alina Duarte de este veredicto de la gran pregunta y ahora qué va a pasar con Felipe Calderón pues es lo que nos preguntamos muchos y muchas seguramente alrededor del país qué va a pasar con un Felipe Calderón que definitivamente sabía la gran pregunta es si sólo sabía conspiraba le ordenaba a Gennaro García Luna yo creo que ahí hay muchas incógnitas para saber el grado de mando que tenía uno de los más importantes cárteles mexicanos que era el Estado mexicano mismo y hoy lo que vemos es también los medios de comunicación retratando lo que ha ocurrido es importantísimo señalar que esto no habría sido posible de no ser por unos medios que nos trataron de convencer durante muchos años de que esta guerra contra el narcotráfico era la única salida cuando en realidad ahora desmenuzando todo lo que tenemos a nuestro alcance nos damos cuenta que no sólo era totalmente inviable que así en algún momento se trató la narrativa impuesta era que el obradorismo que López Obrador estaba resentido por no haber ganado las elecciones cuando en realidad pues hay muchas instituciones culpables de lo que ha ocurrido durante todos estos años a raíz de ese fraude electoral empezando por el mismo INE por el cual han convocado a marchar a defender de que quien sabe pero este fin de semana ya quiero ver con qué cara la gente sale a protestar con esta convocatoria hecha por el mismo Felipe Calderón que ahora sabemos está inmiscuido con el narco entonces desde ese 2006 tenemos este fraude electoral proficiado y también orquestado por el INE tenemos a medios de comunicación que legitimaron el fraude que legitimaron esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y tenemos un río de sangre en este país son más de 300.000 las personas desaparecidas más de 300.000 las personas asesinadas durante estos sexenios y es algo que parece no tener fin en lo inmediato hay una ruptura total del tejido social en este país hay estados donde ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo a ciencia cierta porque el narcotráfico todavía sigue latente sigue ahí en el territorio dictando a los medios dictando a todo entonces imagínense si Genaro García Luna teniendo el puesto que tenía de comploteo para traficar droga para beneficiar al cártel de Sinaloa de que no fue capaz Felipe Calderón yo veo que ahora todo el mundo se está lavando las manos ya tenemos ahí Ricardo Anaya prófugo pero también ayer Santiago Cris decía yo no sé nada seguramente Vicente Fox dirá lo mismo hay una negación calderónica en todas las esferas del pan y yo creo que esto debería de llevarnos a cuestionar directamente a varias esferas como parte de lo que acaba de ocurrir uno de ellos es los medios de comunicación empezando por el universal pero ahí sacando deshilando toda esta trama mediática la otra es el Instituto Nacional Electoral que también participó en el fraude en el 2006 sin tener memoria histórica y la compra de votos del 2012 y por ahí ir jalando bastantes hilos hasta pues realmente mostrar un narcoestado ahí que se consolidó con Felipe Calderón y que ahora evidentemente estos mismos que consolidaron este narcoestado se ponen a cuestionar cómo se desmantela todas esas estructuras criminales en varios niveles entonces yo creo que sí es un día histórico no hemos parado con los días históricos fue la nacionalización del litio fue el juicio a Genaro García Luna y yo creo que todavía falta y cerraría creo Jaime Manuel diciendo que hace ya varios meses más de un año emprendimos este llamado juicio expresidentes y muchos se negaron a participar o a decir que no hacía falta enjuiciarlos y yo creo que no solamente el tiempo nos dio la razón diciendo que lo que decíamos en estos mítines a lo largo del país no era una mentira era totalmente verídico lo que denunciábamos pero además que no estamos satisfechos con lo que se ha logrado que queremos ir por más y uno de esos también implica al sistema poder judicial de este país que descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna el mismo día que se le condena entonces tareas hay muchas todavía juicios por llevar a cabo hay muchos tanto a los medios al INE los expresidentes el sistema judicial así que bueno la tarea todavía va a parar vea como bien señalas Alina y precisamente en uno de los puntos que has tocado tú querida Alina yo lo voy a pedir a don Dave antes de pedirle un comentario un análisis a nuestro querido Manu ponme el video número 33 querido Dave a propósito justamente de lo que mencionaba Alina de la marcha del próximo domingo ok es el video número 33 denle un minuto porque como decía bien este nuestra querida Alina son muchas las las cosas que tenemos que observar son muchas las cosas ok ok no te preocupes Dave ok son muchas las cosas que hay pendientes lo dice Alina medios de comunicación que aún hoy Carlos Marín Sergio Sarmiento Ciro Gómez Leiva siguen defendiendo parece mentira poniendo en tela de juicio la forma en que se juzgó a a Genaro García Luna y precisamente de te ofrezco la siguiente reflexión Manuel Pedrero y tú me dices si acaso concuerdas sí o no yo sostengo que México necesita de una regeneración de los medios de comunicación y quién puede regenerar esos medios de comunicación sangre nueva jóvenes como tú Manu Pedrero que ya no pueden tomar como punto de referencia a los Joaquín López Dóriga a los Carlos Marín a los Sergio Sarmiento a los Raimundo Rivapalacio ya es imposible tomarlos como referentes a estos periodistas que fueron hijos de su tiempo y circunstancia ellos eligieron su camino pero entonces es una gran labor la que tienen periodistas como tú querido Manuel de buscar de cómo recuperar la credibilidad de los medios de comunicación de cómo restablecer o fijar estos nuevos estándares profesionales y éticos de los medios de comunicación ¿tú qué opinas? que eres miembro precisamente una de las generaciones más jóvenes del periodismo ¿tú qué opinas? ¿tú crees que serán ustedes capaces de sacar el buey de la barranca? Pues más que un tema de generaciones estimado Jaime yo lo veo como un tema de sociedad nunca es tarde y no desde necesariamente este lado de la trinchera de informar sino también de ser informado que ese es el gran el gran sector que vale que se trata de la audiencia y es que yo creo que durante todo este tiempo ha sido el dogma de que ellos pensaban en el rating y hicieron hicieron a un lado a las audiencias si uno se deja llevar por las porcentualidades por la aritmética al final también está perdiendo la esencia de lo que es el periodismo en sí y el periodismo de otra manera yo no lo he podido entender más que un servicio más que un acto de mayordomía por ejemplo déjame decirte que en los reporteros MX es justamente nuestro lema comunicación al servicio de la nación porque de otra manera si se hace para partidos políticos sí de seguro que se va a conseguir un gran capital sí de seguro que se va a conseguir una gran estructura como lo fue en su momento Televisa pero entonces los medios de comunicación citando parafraseando o en su defecto también parodiando a Chomsky este los medios no son ya un artefacto o los medios convencionales tradicionalistas no es una estructura no es un órgano para informar a la población sino para influir en la opinión pública y poner a la población en contra o a favor de un movimiento de un partido de una corriente de un activista de un gobernador de como lo quieran llamar yo creo que el caso de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna nos ha abierto los ojos en bastante sentidos porque durante todo este tiempo planteamos la idea de la publicidad del oficial como forma de chayote ahora per se no es así pero desde luego que si se les da doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos a Joaquín López Dóriga para hablar bien de un proyecto de un gobierno como lo hizo en su momento a través del PRI desde luego que de otra manera no se le puede llamar compra de voluntades chayote pero esa era la lista oficial que nosotros teníamos otorgada a través de la presidencia de la república ahora tenemos la lista oficial abajo de la mesa por debajo del agua la que intentaron esconder justamente a través de los sobornos del Universal los sobornos que recibió el Universal a través de un desfalco terrible al erario de Coahuila y tú sabes mi estimado Jaime mi querida Lina que si un medio de comunicación comete fraude como lo hizo el Universal ¿cómo cometió fraude? muy sencillo el Universal fue contratado por el gobierno de Coahuila para hacer una campaña publicitaria de rescate al turismo para ese estado no hay una sola prueba y o evidencia de que el Universal realizó una campaña en tiempos de Humberto Moreira para promocionar el turismo del estado si se contrata a un medio de comunicación y se le da dinero del erario y no hace lo que le corresponde que es comunicar eso se llama fraude y por parte del gobierno de Coahuila eso se llama peculado malversación de fondos desfalco aquí vemos complicidad de ambas partes y en torno para limpiar la imagen de Genaro García Luna lo hace creo que un poco más triste lo hace un poco más endeble tú sabes Jaime Alina que si un medio de comunicación comete fraude instantáneamente el castigo correspondiente debe de ser vetado permanentemente de cualquier competencia de oportunidad para que participen en contratos de publicidad oficial justamente como el gobierno federal castigó a la revista de Enrique Krause Letras Libres de participar en algún aspecto de oportunidad para publicidad oficial si existe a ver no nos hagamos tontos si existe la publicidad oficial pero naturalmente tiene que existir porque más allá de las percepciones que podrían tener visiones diferentes de cómo se trata la publicidad oficial uno de las obligaciones una de las obligaciones del gobierno federal son los principios de la máxima publicidad más que un derecho es una obligación de nuestros gobernantes que estén difundiendo con todo saber qué es lo que están haciendo en el caso del presidente López Obrador las políticas públicas internet para todo el país la refinería el tren Maya avances obras los resultados logros del gobierno es un principio de máxima publicidad por eso no es gratuito que naturalmente las dos principales televisoras y medios de comunicación tradicionalistas que tiene este país que son Televisa y Azteca respectivamente se encuentran dentro del primer y segundo puesto también en remuneración de publicidad oficial ahora en torno al tema de Felipe Calderón Hinojosa rescaté esta fotografía y he estado reflexionando mucho acerca de ella Jaime Alina porque cuando resultó electo Joe Biden presidente de los Estados Unidos en 2020 lo primero que hizo Felipe Calderón fue publicar esta foto la fotografía que ustedes están viendo data que desconozco si de la época de ya Vicente no de Barack Obama ya como presidente y Joe Biden como vicepresidente en épocas de Felipe Calderón pero esta fue la foto que publicó Felipe Calderón cuando Biden ganó la presidencia de los Estados Unidos tratando de enviar un mensaje falsario de que él estaba protegido de que él iba a estar seguro de que a él se la pellizcaban de que él era intocable y de que no pensaran de que de alguna manera iban a molestar a su administración en pleno caso de Genaro García Luna yo te digo Jaime qué vueltas da la vida qué vueltas da la vida porque hoy mira para qué le sirvió esa foto de qué le sirvió presumir de influencias de qué de qué le sirvió presumir fotografías con el entonces vicepresidente y hoy presidente del país más poderoso del mundo de qué le sirvió presumir y crear una atmósfera irreal una atmósfera en donde abunda la 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 mentira de una realidad en donde él no está siendo perseguido no ahora lo siento mucho pero Felipe Calderón a partir de ayer se volvió un alma en tormento un alma en pena eterna que va a estar rondando tanto en vida como en muerte su memoria con el odio colectivo de las y los mexicanos el tema de Felipe Calderón Hinojosa Jaime mira yo soy yo soy muy imprudente porque cada vez que me cuentan cosas eventualmente las digo pero el señor este no está bien y Margarita tampoco y no hablo de su situación jurídica y mira que yo he tratado de entender que a veces el odio que a veces las malas acciones terminan enfermando a la gente terminan enfermando a la población y creo que Felipe Calderón es un enfermo en todo el sentido de la palabra y hoy más que nunca Jaime más que nunca Lina creo que hay que recordar también estas palabras no quisiera especular Carlos y además a mí me parece muy importante no solo el tema del principio de procesión de inocencia lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa por supuesto que yo lo considero una verdad traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte de haberlo nombrado eso lo dijo hace dos años no tres tres años voy a asumir mi parte y mi responsabilidad por haberlo nombrado si resulta culpable porque en efecto una deslealtad y un traidor a la patria bueno hasta este día Jaime Alina no ha ofrecido disculpas no se ha hecho responsable ha sido evasivo y ha sido un cobarde un cobarde total no se ha hecho responsable de haber nombrado a Genaro García Luna lo único que ha hecho ha sido publicar un comunicado en donde uno esperaría que hablase del tema de Genaro García Luna y lo único que hace es autoelogiarse y decir que él prácticamente fue el mejor presidente de la historia mejor que Benito Juárez que ha sido el único que combatió el crimen organizado tanto es así que no solamente publicó este comunicado en español y aquí entra una parte que me llama mucho la atención también publicó un comunicado que está en inglés el mismo comunicado pero en inglés bueno a quien le interesa que Felipe Calderón lea su comunicado donde su lengua materna no sea español sino inglés perdón pero esta carta no fue dirigida no fue dirigida a la opinión pública ni mucho menos a las y los mexicanos esta carta Jaime Alina fue enviada a Washington y en una de esas también es una advertencia porque el núcleo de cohesión de ambos gobiernos está en rápido y furioso en el plan Mérida Felipe Calderón no escribió este comunicado para nosotros lo escribió para Washington y es una advertencia vamos a ver vamos a ver hasta dónde llega este asunto interesante querido Manu y yo quisiera ahora sí pedirle a nuestro querido Dave que ponga el video en el que el presidente hace alusión a la próxima marcha del domingo que no podemos quitarle la la mirada y la atención que se merece porque yo creo que las marchas para para que sean marchas auténticas tienen que estar provistas de esta suerte de pegamento lo que una a la gente de verdad la convicción que vale la pena salir a la calle pero yo me pregunto si acaso después de este veredicto contra Genaro García Luna vale la pena salir a marchar bajo la convocatoria de personajes como Claudio X. González Felipe Calderón y toda esta gente ¿nos puedes poner ese video querido Dave? ¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros a apoyar a la corrupción a Calderón a García Luna a Fox viene así este alegre consciente de que está defendiendo una causa justa no es muy lamentable la situación no es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción porque Krause se benefició con la corrupción ¿o no? Aguilar Camín se benefició con la corrupción los medios de información se beneficiaron con la corrupción no todos desde luego los empresarios traficantes de influencia no todos los empresarios se beneficiaron con la corrupción o sea ¿qué de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quien o de quienes estamos luchando por una transformación por acabar con los privilegios con la corrupción con la discriminación con el racismo con el clasismo o sea es normal y es muy bueno ya lo he dicho es un estriptiz o sea fuera máscaras el rey va desnudo a ver qué va a decir Krause sobre García Luna o Aguilar Camín no Marín si se va a decir que no bueno bueno pues ahí vemos cómo el presidente habla de en qué condiciones van a acudir aquellos que decidan hacer acto de presencia en la marcha del próximo domingo realmente están está el campo para que salgan millones como promete la oposición para denunciar que el gobierno y Morena quieren desaparecer el INE o para denunciar que está en marcha una tiranía o para defender la inocencia de Genaro García Luna yo vamos a ver cómo cómo se produce esa marcha vamos a ver cuál va a ser su asistencia ya me imagino que básicamente la mayor parte de quienes asisten van a ser acarreados ya sabemos que es la práctica que de la que hace uso el PAN que son expertos y también Claudio X. González pero antes de irnos yo le quisiera pedir a Lina que abordemos el tema de Nicaragua porque es un tema espinoso no se puede dudar porque realmente extraña en un principio cuando ayer el presidente escurrió el bulto y no respondió al tema de Nicaragua cuando ella estaba terminando su conferencia de prensa uno dice bueno ¿por qué no condenan México lo que a todas luces es condenable? porque no puede ser que todos aquellos que lucharon y trabajaron para derrocar a Anastasio Somoza que estuvieron hombro con hombro con Daniel Ortega pues ahora hayan sido primero hecho prisioneros después desterrados algunos como a Sergio Ramírez se le quite la nacionalidad es de locura es de locos ¿no? y yo no yo en lo personal no entendía pero hoy que el presidente ofreció sus razones entendí entendí de alguna manera por qué esta cautela por qué el gobierno de México pisa sobre huevos cuando se trata del caso de Nicaragua vamos a poner Alina el video brevemente porque es un video que dura mucho y te voy a pedir tu análisis por favor gracias de donde iba les voy a dar una información que es importante es sí Nicaragua de Nicaragua sí ya sabía que me iban a preguntar miren nosotros somos respetuosos y lo que queremos es buscar que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar porque es un país que les garantiza libertades y eso es lo que buscamos básicamente y el caso de los sandinistas es un asunto para nosotros muy complicado me hace recordar el poemínimo de Efraín Huerta pero ahorita me voy a acordar de un poemínimo de Ernesto Cardenal que dice palabras más palabras menos cuando estaba en oposición este sacerdote extraordinario sandinista poeta me mandó me mandó una felicitación que la guardo cuando triunfé que estaba feliz su poemínimo dice ayer me contaron que andabas que andabas con otro y me fui a mi cuarto a escribir ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso esa era Cardenal sandinista bueno todos de una u otra forma vivimos lo que fue el movimiento sandinista y nos da mucha tristeza la división que se produjo aquí está mire lo que me mandó Cardenal me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso ese era el poeta revolucional y esta es la carta estoy estático por la noticia de un triunfo que es el triunfo de México de nuestra América Latina y en fin de nuestro planeta se me mandó de Managua 4 de julio del 18 bueno ahí vemos al presidente dando a conocer algo que no sabíamos que desconocíamos y en esta respuesta larga sobre Nicaragua el presidente reconoce por primera vez que es un tema problemático para el gobierno de México pero lo que no sabíamos es que el gobierno de México está realizando una diplomacia por digamos por canales alternos una diplomacia de la cual no sabíamos este tipo de prácticas son muy comunes en el manejo de la diplomacia se le conoce en inglés como backchannel backchannel en este caso backchannel to Nicaragua es decir vamos a hablar con Nicaragua por una puerta trasera sin que haya medios de comunicación que se estén percatando de eso la práctica de la diplomacia de backchannel se ha dado desde hace mucho tiempo uno de los gobiernos que mejor maneja este tipo de diplomacia es Noruega Noruega es uno de los países que mejor maneja esta táctica Noruega ha sido el mediador de muchísimos conflictos y la verdad es que antes yo de conocer este hecho es decir que México estaba negociando o pidiéndole respetuosamente al presidente de Nicaragua que por favor liberara por razones humanitarias a algunos de los más destacados líderes que combatieron al lado de Daniel Ortega que incluso le ofreció a la comandante Dorian ay cómo se llama ahorita me acuerdo ahorita me acuerdo que nosotros la entrevistamos nosotros la entrevistamos el mismo día que fue capturada nosotros la tuvimos la oportunidad de entrevistar a la comandante la comandante creo número dos era una es una mujer muy brillante una mujer muy combativa que ha sido desterrada a Estados Unidos a Estados Unidos no sabemos muy bien si como Dora María Tellez Dora María Tellez Dora María Tellez ya me acordé México eso le envió una carta a Daniel Ortega abogando en nombre de Dora María Tellez que estaba maltrecha de salud Dora María Tellez es una mujer incansable infatigable admirable en muchos sentidos una mujer muy brillante una mujer muy bragada y cuando nosotros la entrevistamos antes de que fuera apresada ella nos reconocía que a veces es difícil pero que ella siempre pensaba que ella se iba a mantener en la lucha porque al final de cuentas lo que estaba de por medio valía demasiado la pena en este caso la democracia de su patria Nicaragua entonces yo quería preguntarle a Alina si esta negociación que se tras bambalinas que ha dejado el descubierto el presidente Andrés Manuel López Obrador justifica esta aparente este aparente mutismo del gobierno de México y justifica la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no ser tan beligerante a la hora de criticar tan abiertamente a un régimen como el de Daniel Ortega que prácticamente ha sido se ha ido quedando solo se ha ido quedando solo e incluso el régimen de Daniel Ortega se ha convertido en coartada de algunos gobiernos entre ellos de Washington y algunos líderes conservadores para tratar de equiparar a Andrés Manuel López Obrador con Daniel Ortega ¿tú qué opinas de esta revelación querida Lina? Bueno no es menor yo creo que es uno de los temas más complejos dentro de la región de hecho muchos especulan de lo difícil que es hablar de Cuba y de Venezuela cuando en realidad lo difícil es hablar de Nicaragua hay mucha claridad en el rumbo que ha tomado los gobiernos de Cuba y de Venezuela donde están situados pero de Nicaragua se desconoce bastante si bien por un lado se puede cuestionar los métodos que ha tomado un gobierno que fue producto de una revolución del frente sandinista justamente como lo revela del cual también el cardenal el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal formaba parte hay otras cosas que también no se dicen por ejemplo el hecho de que el mismo gobierno nicaragüense no esté dispuesto a ceder en términos de los deseos de Estados Unidos Estados Unidos también tiene la mira al igual que a Cuba Venezuela y seguramente México ahora con el tema del litio y entre otras cosas a Nicaragua le ha tratado de imponer lo que dicta su voluntad y tuvimos una de las revoluciones más antiimperialistas que tuvimos dentro de la región a cargo de Sandino justamente a principios del siglo XX y hoy el gobierno de Nicaragua también está siendo asediado al igual que Venezuela al igual que Cuba con bloqueos económicos con actas emanadas del Congreso de Estados Unidos de la misma Casa Blanca entonces creo que hay que tener claro eso incluso en las últimas elecciones en las cuales hubo mucho revuelo también por si se había reelecto o no Daniel Ortega lo cierto es que nos informó por ejemplo el acoso cibernético que hubo en contra de todos los del Frente Sandinista se les tiraron todas sus cuentas de Twitter sus redes sociales es decir también ahí hay un juego que se tiene que denunciar para entonces sí poner todo sobre la mesa y yo creo que esta carta que manda el presidente López Obrador es de suma delicadeza especialmente cuando trata este tema del protagonismo de la propaganda que se puede utilizar porque claro está que si uno se metía a buscar esta noticia en redes sociales o demás la gente en los medios de comunicación empezaron a decir claramente medios de comunicación que son cero de izquierda hablaban de cómo Andrés Manuel abría las puertas a los perseguidos del régimen dictatorial de Daniel Ortega y cuando hemos visto lo que ha hecho el Washington Post el New York Times Los Angeles Times en contra de México diciendo que aquí no hay una dictadura The Economist todos estos medios de comunicación entonces sabemos que no necesariamente están retratando toda la fotografía que hay cosas que tienen que decidir única y exclusivamente los pueblos el pueblo mexicano venezolano cubano nicaragüense y en este caso los medios de comunicación toman abierta partida en contra del gobierno de Daniel Ortega entonces ahí son cosas que tenemos que también ser muy cuidadosos porque cualquier cosa que nosotros empecemos a sugerir que se debe de criticar pues eso nos puede caer como un boomerang porque al final eso parece legitimar la intervención directa de Estados Unidos de la OEA de la CDH bueno la CDH a veces es una excepción pero de todos estos organismos de la USA de la Net Foundation etcétera etcétera para poder intervenir en los asuntos internos entonces yo sé que hay cosas que podemos cuestionar podemos dialogar y tenemos también que cuestionar sin embargo a los ojos de los medios de comunicación no necesariamente hay estos claroscuros y ahí es en donde creo que esta carta que le envió el presidente de López Obrador a Daniel Ortega a propósito de pues cuestiones de salud de una exguerrillera sandinista pues creo que eso habla bastante de la política de la doctrina estrada que se ha impulsado durante esta administración que se había ido perdiendo poco a poco yo lo he dicho la doctrina estrada no nace con el obradorismo la doctrina estrada nace incluso durante el priismo y esas había venido respetando salvo los gobiernos del PAN que tendieron a destrozar la política exterior de este país y que hoy se ha retomado y no solamente se le ha dado asilo a Evo Morales o a personajes la familia de Pedro Castillo también se le ha dado asilo durante esta administración a miembros de la oposición venezolana y eso es algo que obviamente no sale en los medios de comunicación porque no es redituable esa doctrina estrada tiene que ver con el respeto a la soberanía a la no injerencia a la autodeterminación de los pueblos a la resolución pacífica de la controversia y es algo constitucional y en ese sentido pues también Andrés Manuel le abre la puerta sean asilados de gobiernos progresistas de gobiernos de derecha y eso también nos gusta independientemente de las ideologías pugna por un ámbito democrático también en este país entonces yo celebro que tenga México las puertas abiertas para exiliados de golpes de estado en Bolivia Evo Morales Pedro Castillo y su familia pero también incluso estos personajes que pues a nadie nadie está condenado a vivir bajo presiones políticas amenazas etcétera y yo creo que eso se reitera nuevamente durante este mensaje que manda hacia el gobierno de Nicaragua que obviamente los medios insisto lo han tomado a conveniencia dependiendo de las líneas editoriales que se registren pero yo creo que hay que celebrar que en estos momentos hoy nuevamente esta política exterior y la doctrina estrada sigue siendo un eje de presumir incluso a nivel internacional si yo considero Alina que a veces cuesta trabajo entender la posición del gobierno de México pero yo creo que la diplomacia que además es otra de las cosas que hay que reconocer de Andrés Manuel López Obrador el hecho de que el presidente haya recuperado las líneas maestras de esa política exterior de la que siempre por la misma doctrina estrada que era una doctrina que es una doctrina bastante inteligente y sabia y que sirvió sirvió muchísimo durante mucho tiempo para convertir a México en un país garante de las libertades y los derechos humanos ahí tuvimos el caso de la persecución política durante la operación Cóndor cuando miles de refugiados de Chile Argentina Uruguay Bolivia Perú miraban hacia México como hoy muchos miran hacia Estados Unidos pero por otras razones ¿no? y creo que esta decisión polémica sin duda alguna del presidente de mantener digamos una actitud no tan vociferante y confrontacional como desearían personas porque yo cuando escucho Sergio Sarmiento a toda esta gente decir que es impresentable la posición de México frente a Nicaragua la verdad es que cuesta trabajo pero hoy creo que López Obrador ha dado los elementos para entender el sinuoso camino que ha elegido el gobierno de México en beneficio del futuro de Nicaragua independientemente de quien esté hoy en el poder también me extraña mucho el hecho de que la gente que fue expulsada de Nicaragua muchos de ellos no sabían que el destino final era Estados Unidos no entiendo muy bien cómo se produjo esa negociación el caso es que México se sigue ofreciendo como interlocutor de excepción para el diálogo y ojalá que Nicaragua aproveche esta oportunidad y no siga defraudando a toda esta gente y yo entiendo yo entiendo cómo es que es una es un país que está acorralado por sanciones por lo que tú quieras pero yo creo que Daniel Ortega también tiene parte de la culpa al no haber trabajado él mismo por la autorreducción de su propio poder y el de su esposa ¿no? Así es que a mí para mí es una gran nota noticia saber que México a pesar de las críticas a pesar de este rechazo de mucha gente que no entiende de los vericuetos que a veces uno tiene que seguir en materia de política exterior para convertirse precisamente en un primo interpares porque Andrés Manuel López Obrador no podemos negar que es un líder regional que está pudiendo a lo que podríamos llamar el soft power ¿no? el poder sofisticado el de la diplomacia el que permite desatar esos nudos gordianos a veces incomprensibles que a veces que son aprovechados por Estados Unidos para estigmatizar demonizar en fin yo creo que ojalá ojalá que la mediación de México sirva de algo ojalá que Daniel Ortega entienda lo que está en juego porque es el futuro de todo su pueblo y quisiera saber ¿cuál es tu opinión querido Manuel sobre este tema? Sí, mira yo coincido en esta parte en donde se da claramente la posición la relevancia que tiene Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo la que le da a México en un contexto histórico para mediar desencuentros o problemas políticos que cada vez más van escalando en Latinoamérica en la región de Latinoamérica sobre todo para muestra el caso de Venezuela en donde México pues fue justamente la sede de encuentro entre el régimen oficial y la oposición venezolana bueno el punto de encuentro y las mesas de negociaciones pues de cierta manera avanzaron en nuestro país y eso justamente a planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador así en otras ocasiones con muchos otros gobiernos o incluso también plantear la resolución de conflictos internacionales como la guerra de Rusia e Ucrania y Ucrania con intervención de actores políticos geoestratégicos porque bueno me llama mucho la atención que llame o convoque al primer ministro de la India Indira Madri para darle resolución que sea uno de los que participen en la resolución del conflicto Ucrania a Rusia porque bueno más allá de que en efecto Madri es el el Madri es el mandatario más popular a nivel mundial él es el segundo ¿no? Andrés Manuel López Obrador pues India sí juega un papel bastante importante en la geopolítica a nivel del globo tanto es así que hay que fijarnos muy bien en su poderío económico y tecnológico que muchas veces pues por los prejuicios se podría dar la impresión de que es un país sumiso en la pobreza pero realmente no India está muy envuelta en la carrera de la aeronáutica en la carrera espacial en la carrera satelital en la carrera armentística y también en la carrera nuclear y también López Obrador ha convocado la figura del papa Francisco primero un papa que creo y coincido con López Obrador en el sentido de que se trata de uno de los mandatarios de la iglesia católica más progresistas que ha tenido pues la propia iglesia y creo que cualquier credo porque sin salirse tanto de la propia línea que tiene que marcar el clero que tiene que marcar el Vaticano pues Francisco ha logrado simpatizar sobre todo con muchos movimientos de izquierda a nivel mundial justo como el del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso yo me acuerdo mucho que en el debate presidencial del 2018 en el primer debate Andrés Manuel planteó la idea de que la estrategia de seguridad tendría que estar consultada y asesorada también por el propio papa llama mucho la atención como Andrés Manuel López Obrador involucra poderes fácticos poderes eclesiásticos poderes armamentísticos en este caso para el tema Ucrania Rusia pero en torno a nuestro país siempre ha sido la sede de la reconciliación de otra manera México no podría explicar su tradicional política de asilo olvidémonos por supuesto del ejemplo predilecto y grandioso como fue del general Lázaro Cárdenas con la dictadura española de Franco y todo el exilio que sufrieron los hermanos españoles y que de ahí salieron los grandes o muchos de los grandes intelectuales que hoy en día lograron fusionar las dos culturas la española y mexicana pues dándonos a grandes intelectuales ustedes ya saben quiénes son también en el caso de Chile en el caso de la dictadura de Videla de Pinochet México siempre siempre se ha decantado por la resolución de los conflictos y sabe perfectamente bien que cuando hay síntomas de una dictadura fácil y sencillamente se rompen los lazos diplomáticos se cortan se dinamitan los puestos de comunicación tal es el caso de que cuando Pinochet llegó al poder a través del asesinato del doctor Allende pues México rompió los lazos diplomáticos los lazos diplomáticos con el nuevo gobierno espurio por supuesto de Pinochet lo mismo exactamente lo mismo que está haciendo hoy López Obrador con el gobierno de Dina Boluarte en Perú de otra manera pues yo no encuentro nada raro que ahora México se ofrezca como la sede de la resolución de los conflictos que están sucediendo en Nicaragua y creo que el presidente López Obrador sabe perfectamente bien qué es lo que está sucediendo en Nicaragua de otra forma no habría enviado esta misiva no al secretario de Relaciones Exteriores de Nicaragua al presidente de Nicaragua como lo es Daniel Ortega quien también dijo y adelantó el día de hoy que no ha recibido una respuesta lo cual pues incluso hasta se me hace irrespetuoso por parte del mandatario nicaragüense bueno habrá que ver el tiempo lo dirá pero por lo pronto López Obrador reafirma su poderío su posición su liderazgo en la región de Latinoamérica México durante el periodo neoliberal prefirió ser el hermanito menor de dos países con los cuales no compartimos absolutamente nada ni Canadá ni Estados Unidos Estados Unidos lo único pues por el saqueo terrible territorial y luego por la migración masiva a partir de los años cincuenta del siglo XIX no donde los colonos viajaron a nuestras fronteras y ya sabemos que fue lo que pasó y hoy pues una relación indisoluble con más de cincuenta y cinco millones de paisanos allá siendo el principal socio comercial pero hemos cambiado la dinámica de ser un hermano menor bastante no querido bastante a veces incluso atropellado por esos dos a ser el hermano mayor de una región en cuando ve a pues estos países tener conflictos ofrecerse para la resolución de ellos así que yo veo que se reafirma este poderío regional por parte de López Obrador sin tener presencia directa en Latinoamérica sin andar yendo a giras sin andar yendo a estas conferencias o reuniones de las alianzas regionalistas algunas de otros países unas respondiendo a intereses económicos otras respondiendo a intereses políticos incluso teniendo pues obviamente la presidencia de la sala que entonces más allá de eso eso es lo que yo opino estimado Jaime pues llegamos hasta aquí queridos amigos en esta mesa gracias a nuestra querida Alina Alina Duarte nuestra reina de Xochimilco como siempre una mujer muy inteligente y que también gracias a nuestro querido Manu por estar aquí presentes es un placer siempre una gozada escucharlos dialogar con ustedes y le voy a pedir a nuestro querido Toño que se incorpore para que él es el director de este espacio para que por lo menos se despida se despida de este espacio que es suyo y que por cuestiones no razones técnicas sino cuestiones realmente salud el pobrecito está ahí pobrecito Toño despide querido Toño por favor mira hasta lo que aguanten estos son cuestiones completamente físicas pero yo me me muero la línea si es necesario muchas ganas que los compañeros los saludo con mucho gusto a Lina Manuel que ya me mandaron los mensajes ahí por Whatsapp yo quería hoy cantar imagínense quería cantar una canción que nada más nos va a cantar una estrofa don David para cerrar el programa una canción que espero en algún momento le podamos cantar todos a Felipe Calderón don David si me echa usted la mano por favor en esa estrofa se lo voy a agradecer hermano cayó la ley está rodeada tu casa amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!